muy buenas noches mi gente bienvenidos a este vídeo de activo con eddie hace poquito me comentaron que se podía hacer streaming desde la playstation 5 y yo tengo la precisión 5 y pues me pico el gusanillo de ver cómo se hace así que vamos a encender el mando este y vamos para allá a ver cómo es la vaina esta 5 vamos a elegir mi usuario en primera instancia yo revise aquí en opciones y me fui pues donde dice obviamente al final de todo dice capturas y transmisiones y trate pues de calibrar o de mirar como se hacía aquí y al mirar la cámara fue lo que más me llamó la atención porque uno quiere salir en cámara pues bien yo tengo mi cámara web igual que está conectada pero no la detecta porque dice incluye vídeo de la playstation cámara en su transmisión playstation cámara o sea compra la cámara de playstation no la cámara que tú tienes ni la que te guste la de playstation yo creo que sony debería hacer películas porno porque siempre sabe cómo meterte y te la metieron bien con la camarita muy bien si no tenemos la cámara así que para atrás bien pues luego volvemos al menú aquí del dashboard y presionamos el botón home una sola vez y nos sale el mini menú este del fondo y nos vamos a decirle transmisión o algo así no 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 perdón no es en el botón acá y perdón le damos a retransmitir y ahora sí guardar partida captura inicia una grabación no no queremos grabar queremos transmitir así que opciones de opciones de captura el tipo de archivo de triplas más eficiente incluir el micrófono pues claro que si queremos el micrófono de el control porque es lo que está más cerca de nosotros y estaría bueno no creo que es el mic incluir el audio de tu mic no creo que la playstation se le conecte un mic así que tiene que ser el mic este o uno que no le conecte a esto a esto pero vamos a transmitir y ahora sí ahora sí está lo bueno tenemos el twitch y debemos de youtube obviamente yo tengo twitch pero no lo uso pero si uso mi youtube obviamente activo con eddy y bueno vamos a ver lo que pide que realmente no sé que me va a pedir y se puede vincular a la cuenta de youtube con la cuenta de playstation network cargar los mejores momentos de tu canal de youtube comparte fácilmente las transmisiones y los videoclips amigos no se publicaran contenido de youtube sin tu permiso bien ahí vamos a vincular la cuenta entonces y entonces pues hay que poner el correo electrónico aquí yo creo que yo soy rápido me gusta me gusta siguiente vamos a ver entonces la contraseña eso obvio sin que no lo pueden ver y si supieran que ni yo mismo me acuerdo con él así que vamos a probar y a ver qué pasa aquí esperemos que sí vamos a ver porfis 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 yes oh mira me tiró el chequeo para el teléfono y pues si si soy yo muchas gracias estas cosas son muy seguras eh porque dime tú que que no tenga yo el teléfono o que alguien por ahí me robe la cuenta pues ya sabemos que pasaría gracias google que inventó todas estas cosas de pero me imagino yo sin mi teléfono entonces que coño haría ahí está el problema ok activo conectista vinculado listo y estamos listos para transmitir hoy en vivo de una vez vamos a opciones la transmisión mostrar cámara incluye video de playstation cámara es la playstation cámara eh incluye chat de voz incluye chat de voz de tu tipo de transmisión incluye el audio de chat ok bien bueno eso lo vamos a configurar está está bien no aquí podemos cambiar el título de la transmisión y déjame ver que pasaría vamos a ponerle aquí probando probando playstation 5 no se me ocurre más nada probando playstation 5 en youtube no se no se y estoy bien lo dejaré así sin descripción sin etiqueta sin privacidad público y vamos a en vivo iniciando la transmisión y bueno, pues la voy a chequear aquí en mi móvil a mi canal de Activo con Eddy dice que estoy transmitiendo ahora, entonces mientras yo grabo el video, se supone que esto está transmitiendo vamos para el canal, a ver vamos para mi canal vamos para mi canal el video está en pausa transmitiendo el audio del micrófono no no, así que voy a hacer pausa pausa a ver a usar de la señora está todo bien a ver una casita aquí el micrófono está ok, ahora sí está el micrófono tenemos el audio de la Playstation y tenemos la batería baja por aquí madre mía que arreglo primero pues la batería si no se me apaga la computadora y el video no te apages por favor ok, cosas que pasan en vivo ok, dice que estoy retransmitiendo perfecto salgo de aquí y nos vamos a ir pues a mis juegos y quiero ver por lo menos la intro de este juegazo que se llama Days Gone que lo pienso jugar nunca lo he visto en mi vida así que bien estamos allá como que transmisión detenida no entiendo a ver estamos transmitiendo sí o no transmitiendo ahora pero no veo nada en mi YouTube realmente así que oh sí ahora sí me entró bien aquí estamos en el YouTube y se supone que está entrando la transmisión ok allá alguien le dio like no sé quién pero bueno es lo que hay ajá 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 bueno está cargando ahí el juego este mouse ¿quién es? este sí el mouse ok vamos cargas rápido mijo te estamos esperando es la primera vez que lo abre el juego este primera vez que lo veo y todo ey dice Alexander que lo que oye me sale allá en la pantalla de la play me sale aquí me sale en todos lados ey que loca que loca voy a bajarlo aquí y madre mía que es lo que estoy le transmitiendo yo ahora me he perdido estoy le transmitiendo la free 5 ok perfecto se está perdiendo mucho la señal supongo que es por la calidad del internet está malo el internet mi gente porque no tengo el router original recuerden que se me da yo el internet y la compañía me debe un router entonces estamos aquí en Days Gone nos vamos a dificultad normal bueno y de último ya me lo había dado el juego se llama Days Gone no lo conozco tampoco si me llegué a ver la publicidad esta como se llama el video este que dan de publicidad si lo llegué a ver pero no sé tampoco cuál es pero bueno yo quiero ver el video en mi canal y no me sale mmm si vean que ustedes están comentando pero no sé si están viendo el video realmente yo estoy grabando un video ahora mismo ok y ustedes creo que creo que creo que tranquilo pero yo estoy intentando también entrar a mi a mi YouTube y no me puedo ver o sea me sale me sale esto cargando ven pero estoy viendo los comentarios de ustedes en la pantalla o sea que si está saliendo así que bueno para mi no me sale en el YouTube mío o sea yo bueno yo estoy grabando un video en la computadora a la vez que estoy transmitiendo yo estoy grabando un video de lo que estoy haciendo en la PlayStation 5 dime lo que es lo que yo él tranquilo entonces bueno voy a parar el video ya aquí en la computadora porque hasta ahí se acaba bueno mi gente pues logramos retransmitir en la PlayStation 5 lamentablemente allí no tenemos cámara porque es exclusiva la cámara de PlayStation 5 y me estoy perdiendo la cinemática que está buenísima bueno la voy a dejar ahí tengo lugar para dos más sí dos como que solo espacio para dos hay incesos de pesos y solamente puedo llevar a dos más a ver a ver vamos ayúdame vamos vamos excelente la cinemática me gusta el personaje que estoy viendo ahí de Nintendo está guapísimo tenemos que subir es que ir al editor escuché lo que dijo solo hay lugar para dos en ese helicóptero vayas ahí luego por ver mis propias retransmisiones aquí dándome publicidad está guapísimo el personaje está buena la temática realmente yo vi la publicidad del juego hace dos años un año no sé pero nunca lo jugué ahora sí lo voy a jugar es que no se muestra es que esa lágrima estaba chula no Resident Evil 7 resultó ser una mierda M6 está mejor chulería 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 que existe que no me mandan no hay amigo está esperando bueno bueno pues logramos retransmitir de la Playstation 5 me gustó la intro a partir de mañana no a partir de mañana no cuando tenga más tiempo pues empezaremos con los gameplays vamos a parar esto a ver aquí y le damos pues a detener y se quedará ahí en 5 minutos bueno mi gente gracias por participar y vean el video que ya está directamente en YouTube y y y y y y y y